Marce y Horacio, porque en este caso vamos a hablar con una gloria, una enorme gloria de boca como lo es Jorge Antonio Koch. No hablo nunca, mirá que habló muy poco, el ratón atómico. A ver, salúdelo, salúdelo que está en línea, Marce. Jorge, querido, te saluda Marcelo Lerner, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Marcelo? Aquí estamos. ¿Cómo andás? Aquí estamos encerrados, como todos. Contanos dónde estás, Jorgito, tanto tiempo. Estoy acá en México, en Puebla, ya hace mucho tiempo que estoy acá, estoy el director de deportes de una universidad grande, y nada más, dando algunas conferencias, y cuando se pase esto, seguir haciendo las clínicas de fútbol, la de acá y en Estados Unidos. Pero por ahora vamos a cuidarnos, porque ya es que estamos grandes, hay que cuidarse más que los jóvenes. Así es. Jorge, ¿hace cuánto que te fuiste de la Argentina? ¿Hace cuánto que estás viviendo en el exterior? Sé que estuviste también por los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y sí, el año pasado estuve en Argentina un mes, pero desde que me fui de Argentina, y hace muchos años, ya sé que vivo acá en Puebla, o sea, entre medio fui un par de veces a Argentina, pero hace más o menos acá en Puebla unos 25 años que vivo acá. Mucho, mucho. ¿Y cómo está el tema ahí en México, en Puebla? ¿Cómo está el tema de la cuarentena? ¿Cómo fue la vuelta al fútbol mexicano, que ya tiene unas cuantas fechas de rodaje? Y bueno, mira, esa es un poquito la desesperación de la gente, porque si no trabajas no tenés con qué vivir, los negocios se cierran, la gente se cuida menos o no se cuida. Y bueno, es desesperante como debe estar ahí en Argentina, un poco menos porque el país es más chico, pero creo que todos lados estamos igual, y esto no sé cuándo se va a acabar. La gente está un poco desesperada, y no se le ven muchas cosas en claro, hasta que los de arriba se decidan, a ver a quién le va a quedar más plata por las inyecciones. Y hasta que aparezca la vacuna, ¿no, Jorge? Yo digo que la vacuna ya está, lo que pasa es que ahora se están peleando, a ver cómo queda. El que dijo que iba a darle a tres pesos, tres dólares, a los otros no les gustó, entonces se paró todo. Pero la gente no piensa que nacimos y morimos, lo que pasa es que algunos mueren más rápido y otros mueren después, pero el dinero no te lo llevas a ningún lado, eso quedate tranquilo. Eso seguro. Jorge, contar un poco al hincha de Boca de Selección, acá hay mucha gente joven, que de repente no fue contemporáneo con tu época, que no fue contemporáneo con esa época gloriosa. Ahora, ¿el gol que hiciste esa central en esa final fue el recuerdo más importante de tu paso por Boca como jugador? Yo creo que sí, ¿no? Porque quedó en el recuerdo de mucha gente, todavía me siguen escribiendo, hay gente grande que todavía recuerda eso, los buenos momentos que le hiciste vivir a la gente. Pero yo creo que en el año 70 yo fui un año bárbaro, estuve entre los nominados del jugador del año, que ese año salió Yasal de Chirolita. Me fue muy bien, estuve bien, y después, bueno, boca a boca, y Boca no me lo saca nadie. Yo nací siendo de Boca, jugué con los mejores, yo creo que el 69-70 fue uno de los grandes equipos de Boca, sin desmerecer, por supuesto, lo que han hecho esta gente joven de ahora, ¿no? A otro nivel de fútbol. Claro. Jorge, a ver, antes de pasarte con Horacio Zamudio, que es el que más sabe de historia y el que tiene más estadística siempre en este equipo de Boca de Selección que comanda Dani Moyo, aquel partido, a ver si estoy equivocado o no, a ver si me corregís, aquel partido con el Sporting Cristal... No, todo el mundo pregunta por eso, pero eso es una cosa que... ¿La primer piña fue la tuya? Sí. Yo creo que fue la batalla campal más grande de la historia de Boca Libertadores esa, ¿no? Lo que pasa que, a mí nunca me echaron, me echaron una besola y yo creo que debe haber sido esa por el tiempo, pero lo que pasa que se venían amaranjando muchas cosas, vos sabés que miro, luego es Ángel Clemente Rojas, esa noche estábamos diciendo que había que tener cuidado con Cachito Ramírez, porque nosotros con el empate quedábamos afuera, ¿viste? Entonces, venimos que hace el gol de Cachito Ramírez, por supuesto, hace el gol, creo que Rojita hace un gol, y después en una jugada que es de penal, para mí es penal, adentro de la área que le hacen a Rojita que le pegan una patada, y bueno, me agarró como si le pegaras a mi mamá o a mi papá, ¿viste? ¡Qué grande, qué grande! Y salí corriendo y le pegué un asalto de los peruanos a la fuente, que después al otro día de la noche le falleció la mamá, ¿no? Pero son cosas de la vida, y le pegué una trompada y salí, ya no sé lo que pasó después, después fue una guerra campal, bueno, nos vamos a casa a la noche, nos vamos, cargamos para sus casas, y a las dos, es más o menos once y media, doce de la noche, vine Ratín, y me vine a buscar, que en Ratín había salido el padrino de mi casamiento, ¿no? Vine a buscar, me dice Ratón, cabezón, me decía, vámonos, me dijo, ¿a dónde vamos? Y vamos, lo que nos citó la policía, estamos todos presos por un día. Y yo tenía una, claro, yo tenía un dolor en la espalda, tenía como seis tapones clavados, ¿viste? Yo no sé, en el calentamiento me pasaron por arriba, no sé lo que pasó, pero bueno. Bueno, entonces vamos a la policía, y de frente a frente estaban los peruanos a un lado, y los de boca en otro, y me mira de la frente y dice, ¿cómo es posible que este enano me haya pegado una trompada en la cara a mí? Bueno, y no dimos la mano, no dimos la mano por esas cosas a la vida que pasa calientamente en el fútbol, nada más. Lo trágico viene después, lo trágico viene en la citación de la Asociación del Fútbol Argentino, que nos citan a todos, entonces íbamos pasando de a uno, que tenían filmado todo, bueno, pasan todos, y pasa, señor coach, y pasamos, y dice, ¿qué número de camiseta tiene? Digo, yo era número 7, y digo, ¿qué vio usted ahí? Yo traté de separar, digo, otra cosa no quedaba porque era un amontonamiento de gente. Claro, a ver, siéntese. Claro, cuando pusieron la película, yo digo que yo creo que el único sitio que se veía la película era eso. Había una parte en la mitad de la cancha, que yo era muy amigo, me llevaba mucho con Palacios, pero no en Palacios porque era el más joven, no sé, vamos, éramos compadres los dos, y lo tenía, Palacios lo tenía agarrado a un peruano de los brazos atrás, y yo le estaba pegando de frente con la camiseta que daba la filmación. Digo, bueno, de acá no me salva nadie. Digo, bueno, este es usted, me dice, ¿no? Digo, sí, creo que sí. Ya después de esa noche. Claro, después vino todo, me dieron un año y dos meses de suspensión. El único lugar donde podía jugar era en África, creo. En África, que no estaba la FIFA por esos rumbo. Y bueno, pasaron todas esas cosas, seguí entrenando, y a los seis meses nos da a mi tía Lanús. El presidente de la nación nos llama a la Casa de Gobierno, vamos a la Casa de Gobierno, nos perdonan, y bueno, reaparecemos, y reaparezco, creo que contra Huracán, hago un gol, que dice, en la Ciboca, dice la tapa, reapareció el goleador, y ahí empezó toda la historia mía. Qué bueno. Horacio. Bueno, ¿qué tal, Jorge? Primero, agradecer de todo lo que diste a Boca, fuiste un jugador importante en aquel título, sobre todo, y después también en una vuelta que tuviste en los años 80. Pero bueno, pasamos aquella noche en la cancha de River, gol de la Duchi, empezó el partido ganando central, empata Rojitas y vos de cabeza. ¿Cuántos goles hiciste de cabeza, Jorge? Hice mucho goles de cabeza, yo saltaba bien, pero yo estaba esa noche, y yo venía, no sé si se va a ver todas las tarifas, yo fui el goleador de Boca ese año, en el Metropolitano. Sí, hice ocho goles, hice seis goles en las finales. Yo hice el gol contra Rosario Central, el gol olímpico más extraño que hubo, porque fue con la pierna derecha en el primer paro, que ganamos 3 a 2. Después hice el gol contra Vélez la noche en la cancha de Boca, a Marín, 1 a 0, y clasificamos. Después fui, hice el gol en Ñur, de Palomita. Después vinimos, hicimos, hice los goles contra Chacarita en la semifinal, en la cancha Racing. Ese día, después del partido, que estábamos en la candela, concentrados, con Roma sentado, que para descanse el Tarzán, ese tipo bárbaro, estábamos sentados y digo, Tarzán, te digo, ¿crees que tengo una cosa? Esta noche hago un gol de cabeza en el campeonato. Como vengo, le hago un gol a cualquiera. Y dice, pero si vos con esa tuya no le podés hacer un gol a nadie. Y bueno, salió, salió porque estaba dicho de que tenía que terminar así la fiesta mía ese año. Había aguantado muchas cosas, había aguantado en 69, que había jugado mitad y mitad, y nunca supe por qué Estefano me dejó en la banca en la final de la cancha River. Y yo jugué en la reserva y hice tres goles ese día, que calenté el ambiente. Pero nunca supe por qué. Pero tampoco lo tomé porque éramos unos jugadores, unos equipos bárbaros. O sea, el que jugaba estaba bien, estaba bien que jugara. Y justo mencionaste... Ah, sí, perdón, termina, 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 por favor. Contanos el gol contra Central que cabeceas en un palo y entra por el otro palo. Bueno, lo que pasa es que en esa jugada, primero, en el primer tiempo, nosotros teníamos dicho dos o tres goles. Curiones, yo nos derramo unos goles bárbaros. Que hace Roma, tira con la mano y le pega la anducha en la espalda y hace el gol en contra. Y bueno, vino la jugada del lado derecho. ¿Perdón? Sí, te perdimos un poquito. A ver, muchachos. A ver, ahí... Sí. Jorge, ¿nos escuchás? Sí, yo te escucho. A ver, sigan entonces. Entonces, ese día le agarré la pelota, yo por el medio de la cancha y se la di a Suñé. ¿O resorteo de qué? Bueno. A ver, Jorge, si te escuchamos bien. ¿Me escuchás ahora? Sí, te escuchamos bien, ahora sí. No, y entonces agarré la pelota a la mitad de la cancha. O sea, yo era un jugador que estaba en diferentes lugares, ¿viste? Nunca estaba posesionado de un lado. Y le di la pelota a Suñé. Y salí corriendo en diagonal opuestamente donde iba Suñé. O sea, me tiré en diagonal por el lado izquierdo. Y dije, si Suñé tira la pelota de alto, larga, la voy a agarrar. La voy a agarrar de cabeza. Y dicho y hecho. La tiró, le pasó a Landucci, que era el más alto. Y bueno, ya cuando la vi venir, dije, este gol. Y le cambié de palo. Era lógica, era cambiar de palo porque Quiroga da la vuelta y viene al primer palo. Y yo cabeceo al segundo palo, que era lógica de cualquier centro delantero que cabecea opuesto al arquero, ¿no? Exactamente. Y le cambiaste el palo al arquero. Y era la lógica, no había otra. Y bueno, esa fue la noche más gloriosa de la vida. Nunca vi la gente tan enloquecida. El partido terminó tres minutos antes porque la gente se tiró de adentro de la cancha. Estaba alrededor de la cancha y la pelota no salía. Y esperaba que saliera. Y en cuanto salió la pelota, la gente se tiró de cabeza dentro de la cancha. Y bueno, fue el final de algo importante para mí ese año. Y fue, creo, el último título de Antonio Roma. El último título que gana Roma en Boca. Exactamente, el último título. El último título de un arquero extraordinario que vino de Ferrocarril Oeste, que tuvo grandes logros. El año anterior no había sido campeón porque juega Sánchez, es el titular. Y después Roma recupera el puesto con otro técnico. ¿Cómo fue tener de técnico al comisario Silvero, que había sido compañero tuyo? Bueno, pero con Silvero hicimos la campaña más grande que hubo a Boca en el año 70, ¿no? Porque todo pasa con Silvero la noche de la cancha arriba y la Copa Libertadores. Yo estoy en el banco de suplentes, vamos a la cancha y teníamos que ganar. Si no, quedaba Boca afuera y varios íbamos para afuera también con Silvero a la cabeza. Y bueno, estábamos en el banco, faltaban, qué sé yo, 10 minutos, 15 minutos. Faltaban el segundo tiempo. Me llama José y me dice, vení el ratón, me dice, hace algo porque no nos matan a todos hoy. Y bueno, entré, toqué tres pelotas y hice dos goles. La primera que toqué, pegó en el travesaño, la segunda con paredes con Rojita. Fueron goles, tres a uno, y cambió la historia de Boca y cambió mi vida. O sea, estaba preparado para todo, yo no dejaba nada a la despensa de nada. Y creo recordar, o sea, recuerdo, no sé si fue tu último gol en Boca, yo me arriesgo que tal vez haya sido tu último gol en Boca. 1980, jugábamos los miércoles, siempre de noche, no me pregunte, porque éramos locales siempre los miércoles de noche. Camiseta amarilla para Boca contra Tigre. Y ahí hiciste su gol. ¿Ese fue tu último gol, Jorge? No, el último gol mío es en la cancha de Boca contra Argentino Junior, que yo hago, hace un gol vegre, hago un gol de cabeza, y Maradona hace el gol para Argentino Junior. Este es el último gol que hago yo en Boca. Mirá vos, yo pensaba que se había visto, yo el otro también lo había visto, pero tengo más fresco aquel de aquella época, que teníamos un buen equipo, pero no habíamos arrancado bien con Ratín, pero después el equipo levantó mucho y anduvo bien, hasta le ganó a Huracán, que salió campeón. No, ese año con Ratín, la primera rueda, Boca era una cosa que le ganaba, yo creo que le agarraban a los muchachos del barrio, le ganaban a Boca ese año, en la primera rueda. O sea, teníamos un buen equipo, Gatti, Beglio, o sea, teníamos un equipo bárbaro. Pero no agarrábamos con Ratín, no agarrábamos la onda hasta la segunda vuelta. La segunda vuelta ganamos casi todos los partidos y nos faltó, creo que nos faltó ganar un partido más, dos, para meternos en la calificación. Y bueno, después vino el de Bará. Después vino el de Bará. Todavía no puedo explicarme cómo es que me echó de Boca, que me dijo que no me quería y éramos amigos y todas mías uñé, porque ese año venía, me llama Gatti y dice, mirá, ratón, que viene Maradona. Y bueno, voy a hablar con Marzolini, que éramos amigos de la familia y todo, le dije que no quería que me fuera de Boca porque con Maradona, a pesar de haber tenido yo 28 años o 29, con Maradona yo podía andar muy bien porque andaba bien, o sea, yo era un jugador que nunca me lesionaba, estaba siempre entre los 17 y 18, siempre estaba. Y bueno, viene Maradona con Escudero, que yo creo que ahí es donde vino todo, y él elige entre Escudero, estaba Mastranger operado de la rodilla, y bueno, se queda con Mastranger lesionado y agarra Escudero, que venía de pareja con Maradona, de buen derecho, y me dice, Jorge, ya la verdad no te necesito. Y me fui. Después me encontramos muchos años después, me miró a la cara y dijo, él sabía que se había equivocado, pero mirá, la vuelta a la vida es linda, fui a jugar a Chile, jugué a la Copa Libertadores, me retiré a los 33 años, me retiré. Me retiré profesionalmente, porque después fui a Estados Unidos y jugué por todo Estados Unidos. Me contraté un equipo semiprofesional y la verdad lo pasé increíble. Bueno, dije Huracán, me equivoqué, Huracán no era el equipo campeón, creí que Huracán había clasificado primero en ese Metropolitano, pero Boca salió séptimo en ese torneo, que era por puntos corridos, y le habían vaticinado a Boca el descenso al principio, no pegábamos una, pero bueno, el equipo después fue levantando y levantando mucho, tenía muy buenos jugadores ese equipo, tenía a vos, al Totti Beglio, al Chapas Uñé, a Ruggeri. No, el equipo era bueno, el equipo se cae cuando Maradona le hace cuatro goles a Gatti en la cancha de Vélez. Exactamente. Cuando le dijo Gatti a ese gordito, ¿a quién le va a hacer goles? Y le encajó cuatro, menos mal. Yo lo miraba de la mitad a la cancha y me patea Maradona y le digo, ¿qué goles va a hacer este muchacho? Pero mirá, son lindas cosas, uno tiene muchos recuerdos. El otro día, ahí en Boca, vinieron y me hicieron un Zoom, que si ustedes quieren algún día, me hicieron un Zoom de tres horas, la biblioteca de Boca que están apuntando toda la historia de Boca de Abajo, donde se cimbró todo. Y bueno, me llamaron, Valentín, me llamó Octavio Pérez, e hicimos una nota de tres horas increíble de tu casa, acá de mi casa, con toda la foto de Boca y los recuerdo, la verdad fue maravilloso las tres horas que pasamos en Zoom. Bueno, Jorge, agradecerte todo, todo lo que diste por Boca, fuiste un jugador que respetó la camiseta, de que se sacrificó, y que dio todo por el equipo, a veces sale, a veces no, pero vos siempre dejaste todo dentro de la cancha y marcates un gol que a Boca le dio una estrella más. Así que bueno, Jorge, un agradecimiento eterno para vos. Bueno, gracias a ustedes por acordarse de estos viejos, que siempre es lindo, no hay que olvidarse de los que hicieron muchas cosas por Boca, porque es injusto a veces, pero bueno, vos sabés que los que hacen los goles importantes son los que más se les recuerdan, ¿no? A pesar de haber jugado con jugadores increíbles, Rojita, Rojel, el Negro Melende, Roma, Suñé, bueno, ¿para qué te voy a nombrar a sanar? El equipo de lujo, ¿no? De lujo. Y bueno, toqué con los mejores y estoy satisfecho con lo que hice y con lo que le di a Boca. Pero eso puede estar seguro que jamás me insultaron y siempre transpiré la camiseta de Boca. Jorge, Fernando Presti los saluda, ¿cómo le va? Un placer escucharlo, ¿eh? La verdad que uno lo escucha y viaja en el tiempo, ¿eh? Uno se regocija escuchándolos a a ustedes y a uno que es un poquito más joven. Aprendí mucho. Jorge, ¿cuándo dejó de existir el puntero en el fútbol argentino? ¿O mutó a otra cosa? Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Cuando vino el invento del 4-3-3, acordate que lo hizo Di Stéfano. Sí. Acordate que Boca pierde en el 69, perdemos la noche del 69 en la cancha Boca con Independiente de Mendoza, 1-0, que fue el único partido que perdió Boca en el 69. Y bueno, después vino Silvio, seguimos jugando con Guinness. El problema es que antes los técnicos duraban un año o dos años, ¿me entendés? Sí, ahora duraban un año. Ahora los técnicos... Y no, ahora tenés tres partidos y tenés que tener la valija ahí en la puerta del vestuario porque vas para afuera. Entonces, es más conservador, ¿viste? Y si sacás un empate, vas afuera, sacás un puntito, venís al local y sacás tres, porque antes a Boca, en la cancha Boca, no le ganaban ni con 22 jugadores. Y ahora a veces en la cancha Boca te gana cualquiera, ¿me entendés? Entonces los técnicos duran poco. Acá en México pasa lo mismo. Acá es una variación de técnicos cada cuatro partidos que pierden, van para afuera y vienen los mismos y es una rueda y entonces el fútbol está como está. Lo que pasa es que también, Jorge, en la época del bueno o del puntero, no era solamente correr. Ustedes también tenían un dominio de pelota que era único y esa dimensión de velocidad con dominio, hoy no sé si el jugador la tiene como la tenía antes, que abundaban. Hoy no sé si abundan también para esa posición, ¿no? No, lo que pasa es que antes había más espacio para jugar porque había grandes jugadores. Vos fíjate las patadas que pegan ahora que es inaudito, ¿no? Porque es una cosa, yo lo veo en la televisión todo el día acá y allá te dan unos codazos en la nuca. ¿Cuándo? Yo cabello 80 veces, jamás en mi vida me han tocado la cabeza con un codazo. Claro. Entonces es todo como si fuera machismo, acá no me gana nadie, ¿no? No es así. Yo digo que los jugadores de ahora, con respetar a algunos, no podían jugar contra lo de antes. Yo digo que no podían jugar contra lo de antes. ¿Y por qué? Por lo físico. Ahora te ganan con lo físico. Antes te ganan con la jerarquía. Yo fui a jugar a Brasil la Copa Pelé, que me invitaron tres veces en el Junior, y fui a jugar contra Beckenbauer, contra Paolo Rossi, todo con Pelé. Y agarraba una pelota y la pelota hasta se sonreía porque la pelota era un goce tener a los pies. Y yo un día le pregunté a Beckenbauer, digo, ¿por qué se retiró usted, señor? Porque hablaba español. Digo, mira, ya no es como antes. Ahora, cada que parás una pelota hay 10 jugadores que te quieren cortar la pierna. Y antes había más espacio, había más respeto. Los partidos terminaban 3 a 1, 4 a 2, 3 a 3. Ahora, fíjate cómo están los partidos. Sí, 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 es verdad. O sea, el técnico quiere subsistir, el técnico quiere vivir un poquito más. Sí. Entonces, quiere tratar de estar un mes, dos meses, porque aparte gana muy bien a los que ganaban antes. Ahora, lo que ganan los técnicos y los jugadores es una cosa que, qué sé yo. Pero bueno, a veces no podés entender cómo se pusieron los políticos, como todas las cosas, ya sabés. Seguro, seguro. Jorge, ¿tuviste la posibilidad de verlo a Boca este último jueves por la Copa Libertadores? ¿Tuviste la posibilidad de ver a Boca el último campeón del fútbol argentino? No, no, viste, a veces cuando juega a Boca es cuando lo pueden agarrar los canales acá, viste. Como está esto de la pandemia y no va gente a la cancha, claro, ¿me entendés? Es muy difícil que te hagan contrato, las empresas que hagan contrato para ver un partido si sabés que la ganancia es cuando entra la gente y cuando meten las propagandas, ¿me entendés? Claro. Con eso se paga todo. Mirá cómo están los equipos ahora. Tienen deuda, quieren bajarle los sueldos a los jugadores porque no entra el dinero como en todas las cosas, en los negocios, ¿no? Pero Boca no. En México sí, acá terrible, acá terrible igual, viste, acá es. Ahora parece que dentro de un mes, un mes y medio, van a dejar entrar el 30% a la cancha para ver si se puede subsistir. Bueno, ¿sabés cuántos jugadores hay que dar un libro acá sin poder jugar? Y jugadores de nombre, te hablo, ¿eh? Mirá de... Y no pueden porque no lo gasto. Y además, Jorge, un fútbol mexicano que económicamente se había hecho muy, muy fuerte en el continente, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Sabés lo que ganan acá los jugadores? Y bueno, pero ahora hay que responder a los contratos. Acá no hay un jugador que no gane menos de 50, 60 mil dólares mensuales, me dijo. Es un montón de plata. Cualquiera. Y aparte te traen un jugadorcito de categoría y te traen dos rebusques que están de costado que no saben de dónde vienen, ¿no? Claro, claro. Pero, viste, estos son los empresarios, son los presidentes, son los tesoreros, son los directores deportivos, viste, esto es un, es un, es difícil la verdad de todo esto. Hay muchas manos en el plato, ¿no? Antes era más sencillo, antes era cara a cara con el dirigente, vos arreglabas tu contrato, por más que no la pasaste bien con Marcelini como comentaste, pero lo arreglabas cara a cara las cosas. Ahora está el intermediario, el representante, el director deportivo, el presidente, está en todo el mundo en el medio. No, no, el niño, el jugador lo felicito porque se dio cuenta, ¿me entendés? Ahora viene el representante, viene el padre y si se puede prender el sobrino y el abuelo también, se prende también y el niño se dedica a estar al costado y jugar lo mejor que puede y después se arregla. Y bueno, pero mira, esto no lo vamos a cambiar ahora, es una historia que va a seguir, va a seguir, pero lo único bueno son los buenos recuerdos de antes, de que por lo menos jugamos en el mejor tiempo del fútbol, 69, 70, yo creo que del 70 al 80 fueron los mejores Boca, lo mejor, a pesar de que Boca ganó muchos trofeos con Bianchi y todo eso, pero el fútbol era diferente. Y lo más lindo que tiene Boca es la gente, el día que no esté vacío el estadio, no sé si Boca sale campeón, con eso te digo todo. Claro, vos decís que el estadio lleno, ese templo enorme, hermoso que es la bombonera, es otro jugador más, ¿no? Es jugar con un plus que no tiene el resto. No, vení, el equipo que viene a jugar a la cancha de Boca, antes, ahora no sé, yo creo que más o menos, viene perdiendo un acero ya en el camino. Cuando está tres, cuatro cuadras en la cancha y ves que tiembla el cemento, ellos no saben dónde llegaron, ¿viste? Y entonces es un plus, son dos plus, porque la gente es una cosa, es una cosa increíble, la verdad es, voy a ir, espero que pase todo esto y yo creo que voy a, voy a volver a vivir en Argentina porque quiero, Dios me da mucha vida y todo, quiero terminar mi vida en Argentina, no tengo problemas, o sea, no soy un tipo rico ni nada, pero estoy tranquilo y nunca tuve problema de nada, o sea, yo soy un tipo que me cuide mucho y me lleva Dios de la mano. Jorge, no hay mejor fortuna que esa. Me lleva Dios de la mano. Obvio, no hay mejor fortuna que esa. Estoy feliz de todo y estoy agradecido a todos ustedes también que se acuerdan, me acordaste que hace casi 40, 50 años que dejé de jugar, 40 años que dejé de jugar yo. Pero sin ninguna duda dejaste una marca que eso no se puede borrar jamás, en la historia de la marca. Yo creo que no, yo creo que no. Pero bueno, yo les agradezco a ustedes y el día que quieran hacer algo, si quieren hacer un zoom o algo, me avisan, yo pongo acá todo, tengo las, muchas fotos, muchos recuerdos lindos para hacer un buen programa. nos encantaría Jorge, te mandamos un abrazo enorme y gracias por participar en Boca de Selección con el Nomocho. Un abrazo querido, te mando un beso grande Jorge. Gracias a ustedes, cuídense mucho y salud a su familia, protéganla, que es lo único que tenemos. Abrazo grande Jorge querido, nos estamos hablando. Gracias. Chau, chau. Ahí estaba, Jorge Antonio Coch, qué linda nota, Marce, Horacio. Sí, con la repercusión. Qué lindo. Qué lindo.